Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de su horario. Para nosotros es por la tarde, es 27 de abril de 2023 y esto es una nueva entrega de la democracia en América, de escenario internacional, en los medios del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, Libertad Constituyente Televisión y Radio Libertad Constituyente. Hoy tengo el honor y el placer de contar con mis amigos, con Fabián Moreno, que hacía mucho tiempo que no participaba con nosotros, así que bienvenido de nuevo Fabián. Gracias Marce, ¿cómo estás? Tenemos a Héctor Feliciano desde Montevideo. Héctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao y a Tulio Moreno desde Sevilla. Tulio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre todo de Colombia porque Fabián Moreno ha estado allí tres meses y, bueno, pues va a hablar él concretamente de cómo está el ambiente político y social en Colombia también, si los últimos movimientos de las diferentes facciones de las guerrillas, etcétera. También le daremos un repaso, pues, al sistema americano porque con Fabián Moreno tenemos la suerte de que puede estar en Colombia y en los Estados Unidos al mismo tiempo. Es una especie de ubicuidad que tenemos con él. Y, bueno, pues, y también de la decreciente influencia de los Estados Unidos en todo el continente sudamericano. Así que, sin más preámbulos, pues empezamos. Fabián, ¿cómo está Colombia después del tiempo que ha pasado, desde que Petro ocupa la presidencia? Gracias, Marcel. Cuando visité a Colombia hace un par de meses, pues encontré a Colombia lo mismo que antes, no ha cambiado absolutamente nada. Sin embargo, se dice, la oposición dice que el presidente Petro va a cambiar posiblemente muchas cosas y que va a ser muy diferente el país que va a dejar cuando ya salga. Que se va a parecer posiblemente un poco a Venezuela o a Cuba. Porque la tendencia de él, según la oposición, la tendencia de Petro ideológica es la de los Castro en Cuba. O la de Venezuela, que es parecida a la de Cuba. No lo veo así y no tiene ningún fundamento esta posición de la oposición, según mi punto de vista. ¿Cómo podemos ubicar a Petro? Yo lo he sostenido desde el principio. Ojo, no es por ahí. Petro no tiene esa tendencia ideológica, aunque el discurso es muy parecido al discurso cubano, al discurso venezolano, en muchos aspectos. Pero está completamente afiliado al progresismo moderno. A la izquierda progresista supuestamente, se llama así, de los Estados Unidos y de la Europa continental. Esa es la tendencia de él. Un poco parecido era también la del predecesor, del expresidente Duque. Pero Petro, con mucha mayor claridad. Por eso ya vemos algo que la oposición decía, se van a dañar las relaciones con Estados Unidos. En realidad, las relaciones entre la administración de Petro y la administración de Biden se la ve muy bien. Se entienden a las mil maravillas. Comparten la misma ideología, más o menos, y los mismos programas de gobierno. El uno y el otro han puesto énfasis en los, en paliar los efectos del cambio climático. Eso es lo principal para los dos. Y ya sabemos que esto del cambio climático, aunque tenga, pues, bases en hechos sólidos, es principalmente una ideología. Pero, como los dos países, pues, se ocupan lados opuestos, Estados Unidos es un país desarrollado, súper desarrollado, y Colombia es un país subdesarrollado, pobre. El acuerdo climático, el acuerdo de París, sobre el cambio climático, les asigna un papel a cada uno de estos tipos de países. Y, en realidad, el acuerdo de París, la síntesis es eso. Es asignarle un papel a los países desarrollados y otro papel a los países subdesarrollados. A los países como Colombia, se les asigna el papel de recibir dinero del fondo que se crea para los efectos del cambio climático, recibir ayudas. Y los países desarrollados, ricos, proporcionan ese dinero, esas ayudas. Y es por eso que, en la reciente visita de Petro, se los vio a los dos presidentes, que se entendieron muy bien, y ya se comprometió muy gustoso la administración de Biden a proporcionar esas ayudas, no sé si a través del fondo que crea el Acuerdo de París, o directamente, por el momento, 87 millones de dólares para que no se deforeste la Amazonía colombiana. Y eso es lo principal, esa es la línea principal, lo que más le importa a Petro. Y hay una posición que la más seria a este respecto es la misma izquierda en Colombia, la encabezada por el señor Jorge Robledo, donde él explica que seguir, hacer lo que piensa hacer el presidente Petro para combatir el cambio climático es completamente absurdo. Y es así, es absurdo cambiar, terminar o disminuir la producción de petróleo, siendo Colombia un país productor de petróleo, pues es absurdo. Y además Colombia no es un país que produce tanta contaminación, porque no es un país desarrollado. Pero de todas maneras se afilió, y por eso está en el poder, creo, una de las razones por las cuales está en el poder, y le está yendo bien personalmente, pero al país no le va a ir tan bien, porque las medidas del acuerdo para el cambio climático, pues no son las pertinentes para un país como Colombia. Un país como Colombia, y por ejemplo se utiliza el transporte público en forma masiva, es caótico, no es tan confortable como digamos como en Europa, pero se puede llegar a cualquier parte en transporte colectivo. En Estados Unidos no. En Estados Unidos por más que se ha intentado implementar el transporte colectivo o público, nadie lo quiere utilizar. O sea, cada familia, cada persona, tiene que tener su propio coche, y con eso se mide el estándar de vida, también, es uno de los indicadores del estándar de vida, cuántos coches se tiene por familia, cuando es, ese puede ser uno de los factores que diferencian a un país como el nuestro, que no se contamina tanto el, si es que digamos en este sentido. Y en ese, esta realidad ni siquiera se la tiene en cuenta cuando se trata de hablar de qué es lo que se debe hacer en Colombia. Entonces, bueno, hay una serie de inconsistencias muy graves, que sería muy largo de, de hablar al respecto. Pero es completamente, digamos, falta de relevancia de las medidas que se piensan llevar allá, a través de este acuerdo. Sin embargo, pues, como es un consenso universal, y eso es lo que todos los países de este acuerdo han llegado a establecer, Petro está ahí y está haciendo su efectuario de todo esto. O sea que le va a ir muy bien a él en ese sentido. Otro de los aspectos del gobierno de Petro es que quiere hacer lo que él llama plan de la paz total para acabar pacificando a los últimos movimientos alzados en armas. El último de ellos, el más fuerte, digamos, es el de ELN, un movimiento muy antiguo, pero no ha tenido resultados positivos hasta el momento, posiblemente lleve años o posiblemente no no veamos ningún resultado a mediano o a largo plazo. Pero está iniciando. Como todos los otros presidentes también trataban de llevar a negociaciones de paz con los grupos guerrilleros y todavía hay algunos, hay muchas algunas disidencias y no sabemos cómo le pueda ir ahí. Pero cambios grandes no veo en este gobierno aunque el discurso es más el discurso que los hechos. y el otro tema es la agenda legislativa de Petro. Llevó adelante una reforma tributaria para incrementar los impuestos que ya entró en vigencia en el 2023 y que consistía en muchas es una reforma bastante técnica se asemeja más o menos al a la forma como se hacen las reformas en Europa creo porque ese es el modelo que sigue él y hay un tal vez una medida controversial que él quiere incrementar el turismo en Colombia pero su reforma tributaria eleva los impuestos a los huéspedes o a los hoteles son mucho más altos los impuestos ahora y lo curioso es que cuando el anterior presidente Duque quiso hacer una reforma también para incrementar los impuestos le fue imposible porque la gente salió a las calles a protestar y quien encabezaba y dirigía estos levantamientos era el actual presidente Petro pero ahora que está en el poder incrementó más los impuestos y nadie salió a protestar y eso tiene una explicación y es que la gente que está liderada por la izquierda cuando algo no le gusta le dice proteste y ellos protestan y muchas medidas que no gustan al pueblo por razones válidas o no válidas pues no son aprobadas pero la cuando es lo contrario cuando un gobierno de izquierda está en el poder y quiere sacar adelante una medida legislativa que no es popular la puede sacar adelante porque aunque siendo mayoría los de supuesta derecha no salen a las calles a protestar por eso le fue fácil aprobar una medida que era impopular y hay un asunto viene que es de actualidad del gobierno Petro y es la reforma al servicio de salud cómo se presta a los servicios de salud y hay un debate grande se dice que bueno en Colombia el servicio de salud era gestionado por unas empresas que se llaman promotoras de salud que eran las que administraban los recursos de la salud las cotizaciones de los afiliados y también lo que el gobierno le transfería a a estas empresas y el asunto es que podían poner los precios que ellas querían y para prestar los servicios de salud a través de otras instituciones prestadoras de salud como hospitales clínicas sea el sector privado o público entonces había muchas que no manejaban bien esos recursos quebraban otras que manejaban mejor pero el asunto era que no había control de precios y le imponían los precios que ellos querían muy elevados para evitar eso quiere el presidente Petro cambiar el sistema de gestión de esos recursos y hacerlo por medio del estado que el estado o el gobierno si el estado a través de una entidad que se crea especial para esto especial maneja esos recursos y los distribuye a los centros de salud a los hospitales a las clínicas sean privadas o públicas y los partidos políticos se han opuesto porque dicen que eso es llevar la gestión de estos o entregar la gestión de estos recursos al estado significa corrupción que se va a corromper y que es un un modelo que va a fracasar porque ha fracasado en el pasado y en este momento a pesar de que la reforma ya está en curso todavía está viva los partidos políticos ya se le desintegraron la coalición se rompió prácticamente se rompió y está en crisis que es lo que quieren los partidos políticos más botín del estado para aprobar la reforma o sea que tiene que formar otra nueva coalición ofreciendo más ventajas porque la reforma no la veo descabellada tiene sus aspectos positivos puede tener sus aspectos negativos pero es necesario analizarla a fondo pero los partidos no les interesa esto sino en mi parecer solamente obtener más beneficios del estado más contratos más presupuesto más dinero del presupuesto en diferentes formas para amigos clientes familiares etcétera y posiblemente puede o no ser aprobada la reforma pero no es una reforma descabellada apenas la acabo de leer parece que tiene aspectos algo algunos aspectos positivos y ahí se ve también que los quien el legislativo el aparato legislativo cuando entra a discutir estos estos proyectos hay mucho mucha ideología y mucho mucha influencia partidista es decir se unen los partidos hacen consenso interno de los partidos dicen vamos a apoyar o no y no hay representación o sea que ellos cada uno de los integrantes del congreso nos dicen voy a analizar este proyecto ver lo bueno y lo malo que tiene si no vamos a hacer una reunión del partido y ponemos nuestra nuestra posición porque así es el sistema y eso es una falla grave que en Colombia se lo tiene como una de las fortalezas de nuestro sistema y como ya hemos visto en nuestro movimiento esa es una de las debilidades de estas clases de sistemas entonces eso con respecto al gobierno de Petro que no veo que haya unos cambios muy grandes es posible otro de los de las acusaciones posibles es que se le hacen a Petro es que se quiera eternizar en el poder que después puede sacar alguna una forma para una forma administrativa o política constitucional o lo que sea para quedarse en el poder más del tiempo necesario como sería el estilo Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela y eso si es posible o no puede ser posible no sabemos hasta que punto pueda él hacer esto pero si es posible ya hablamos en una ocasión de las partidocracias presidencialistas ¿no? y entonces la la el el sistema político colombiano yo tenía entendido que a los diputados los diputados elegían de forma uninominal pero veo que no que esto no es así en colombia no hay listas de partido o si si hay listas de partidos exactamente igual que en españa desde el 2003 antes no había listas de partidos sino no había listas únicas de partidos sino listas de partidos que eran muy parecido a listas por persona porque por ejemplo por el partido liberal digamos para un sacar un representante a la cámara en un distrito podían presentarse 20 listas o sea 20 personas y y salía cada una salía con su propia representación era muy similar a la a la a la representación de desde propiamente dicha pero desde el 2003 no se copió exactamente lo que existe en españa es el sistema don que se creo que se llama así y es listas únicas con disciplina de partido y con la financiación venía desde antes pero ahora ya es casi totalmente financiado por el estado los partidos políticos una preguntilla y ya pues intervenir sector tulio o daniel cuando hablabas de que cuando el presidente o el ejecutivo toma alguna decisión impopular solamente salen a la calle cuando las estas decisiones las toma la derecha pero la pregunta es los sindicatos en colombia primero que que tipo de que fuerza tienen y también si son sindicatos estatales si son sindicatos financiados por el estado como aquí no no son sindicatos estatales en ese sentido tienen mayor libertad administrativa porque nos pertenecen al estado sin embargo su influencia ha desaparecido están en caída libre la influencia de los de los sindicatos no no la importancia que en el pasado tenían y tal vez sea por la intervención del estado el estado si los interviene mucho pero no no los financia no hay financiación no sé si en europa o en españa hay financiación de los sindicatos si en españa un dineral entonces por eso no tienen fuerza ninguna porque finalmente representan a quien le paga como cualquiera ya no acá no en colombiano los sindicatos ellos sepan no no están financiados por el estado pero si están muy intervenidos por el estado y tienen edificios y propiedades e inversiones bueno es cualquier cosa menos un sindicato menos sindicatos de trabajadores claro pero si están en caída libre la influencia de los sindicatos bueno yo creo que también es por la el el rumbo que toma el mundo hacia un nuevo estado asistencial y la partidocracia parece ser el bálsamo de Fiera Brás que coge todas estas cosas con una apariencia de democracia y de libertades pero también con una disidencia también nacida del estado y si no financiada si inspirada por el estado de disidencia controlada no sé qué pensáis de esto que es un tema que acabo de introducir así pues mira respecto al tema de los sindicatos los sindicatos siempre han tenido fuerza cuando existía una representación directa y entonces el sindicato llamaba a una asamblea y acudían todos los trabajadores de la fábrica y en consecuencia los trabajadores tomaban las decisiones sobre la marcha en cuanto que el asambleismo en los talleres en las fábricas ha ido desapareciendo porque se ha ido no ya solo por el teletrabajo sino porque ha habido una incomunicación entre las cúpulas sindicales y el movimiento obrero y entonces ha perdido toda representación hoy en día los sindicatos no representan a los trabajadores como los partidos políticos no representan a la sociedad civil entonces el problema que tienen en colombia y en todos los países es precisamente la desconexión entre el movimiento sindical y la masa trabajadora no tiene nada que ver una cosa con la otra es más los sindicatos precisamente por lo que actúa apunta marce viven de las subvenciones que le da el estado no de los trabajadores y entonces también ahí vuelve otra vez a marcarse una nueva desconexión los trabajadores pagan una cuota pero esa cuota es meramente testimonial porque el gran ingreso que tienen los sindicatos es a través de cursos de formación de ayudas para dar no sé qué curso ayudas para los mantenimientos de los inmuebles concretamente aquí en España ya sabemos que se ha dado 100 millones de euros para el mantenimiento de los inmuebles de UGT comisiones y eso ocurre en el momento en que hay una incomunicación entre las cúpulas sindicales y el movimiento de los Héctor Daniel con respecto a lo que decía Fabián que solamente cuando algunos se mueven o mueven ficha o toman algunas medidas es ahí donde sí la gente sale pero cuando otros toman esas mismas medidas estaba mirando en la servidumbre voluntaria de Antonio García Trevijano cuando habla está estudiando el enigma de la servidumbre voluntaria y ahí pasa por Mark Therson y dice al final de la página 43 dice y parece desde luego demostrado que las masas sienten un gran alivio en sus sufrimientos cuando consiguen que se los cause o aumente algún jefe al que puedan considerar como de lo suyo y después punto y seguido dice por eso el trabajo sucio de los programas de la derecha solo puede ser ejecutado cuando los partidos de izquierda llegan al gobierno no sé si se puede decir más claro muy claro exacto bueno yo estoy viendo estoy viendo aquí el sistema electoral colombiano el cambio que hicieron en el 2000 en el 2003 y efectivamente efectivamente pasaron de un sistema uninominal al de listas abiertas complicadísimo o sea obviamente también el tema este del cambio de un sistema controlable por el ciudadano sencillo en su naturaleza que cada distrito vota y el que más votos sale como su representante ese sistema que se puede definir en una frase se cambia por un sistema complejo de porcentaje de listas que van cerradas pero que hay una posibilidad de votar a las personas que van dentro para que cambien el orden pero que esa lista tiene que sacar más de un x por ciento de los votos o sea un sistema muy complejo que ya se sale fuera del alcance del ciudadano o sea y y además ya le dan la razón de que es para hacer fortalecer a los propios partidos políticos porque queda la idea defendida por la oligarquía política por supuesto de que sin partidos políticos fuertes no hay democracia cuando es justo lo contrario eso se ve mucho también en Uruguay que todo el mundo está absolutamente orgulloso de que Uruguay tenga los partidos políticos más viejos casi del mundo Latinoamérica bien constituidos hace casi 200 años y los más disciplinados si bueno son super felices de que son los más disciplinados del planeta o sea que siguen el mandato imperativo arrajatable yo todavía estoy por conocer algún algún diputado que vote algo que no le mande partido entonces bueno pues está claro que si dentro Colombia no sé si algún pensador colombiano o quien en Colombia ha levantado la voz contra contra este cambio y ha hecho un análisis pues de lo que es la política un análisis del poder como vemos absolutamente nadie nadie es que es increíble nadie como vemos en 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 el artículo de Cato donde dice un sistema proporcional para Estados Unidos no hay un análisis de poder otra vez pasa como con 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 los con los juristas de Uruguay también de principio del siglo Arechaga que hace un análisis del sistema proporcional y todo es que el que el Congreso tiene que reflejar o el Congreso tiene que parecerse o el Congreso tiene que representar las ideas a todos conceptos que no están en donde tiene que estar que el poder cuál cuál de los dos sistemas otorga más poder al ciudadano más capacidad de control de la persona que está sentada en el Parlamento cero es increíble los que seguimos Antonio García Trevijano Trevijano bueno ya tenemos en la cabeza metida que la política es la lucha por el poder no es si son más buenos más malos los políticos si el político quiere o no quiere el político quiere por definición de esta ciencia más poder entonces construimos un sistema político basado en esa premisa pero está totalmente olvidado de toda la literatura de aquí en Uruguay ninguna he leído que hable de poder y de Colombia me está diciendo que tampoco o sea es la verdad que estamos muy lejos de de conseguir transmitir esta idea es que la 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 partidocracia es como como una mancha verdad que es que parece que se va extendiendo y lo que decía Héctor es la es la realidad es dar la impresión de que sin partidos ni hay política ni hay democracia y nosotros desde el MCRC no no queremos que no haya partidos sino que los partidos sean civiles como los sindicatos y entonces así no se anula la representación no hay ese reflejo que no es otra cosa que ambigüedad para burlar la verdadera representación que es que un distrito elige a una persona y luego le exige responsabilidades aquí como decía Daniel con ironía pues existe el mandato imperativo pero del partido claro de los dirigentes del partido ese es el problema muy interesante lo que leíste de don Antonio pero ya que abriste el tema este del sistema proporcional para Estados Unidos antes de empezar a grabar pues Fabián había comentado bueno pues que hay una especie como de deriva hacia hacia el consenso entre los partidos y tú comentabas Héctor que aún así hay senadores y representantes que son verdaderamente independientes entonces Fabián por ejemplo que que ocurre con este nuevo consenso en los Estados Unidos bueno hay que tener en cuenta que el senado no es un cuerpo representativo es la cámara de representantes la que si el congreso refleja bueno acá decimos el congreso al conjunto de senado y cámara de representantes los dos forman el congreso no sé en Colombia en Colombia en Colombia y en Estados Unidos también pero le llaman no le llaman los diputados congresistas congresistas sea es un término genérico pueden ser senadores o pueden ser representantes entonces sí en España creo que se dice congreso a la cámara baja y no a la cámara alta exacto sí pero acá es bueno solamente ese que es la la forma como se los denomina pero digamos la el senado no es una cámara representativa porque no se elige a un senador por distrito se elige dos senadores por cada estado y no se divide creo que hay una o dos excepciones no estoy seguro pero por lo general el estado es una sola discusión electoral o sea que los senadores pueden agarrar votos de cualquier parte no se divide en dos sino que el mismo distrito es para los dos y pueden hacer sus campañas políticas en donde quieran por lo tanto no es una no es representativo la cámara de representantes sí lo es cada miembro de la cámara de representantes tiene un distrito representa un distrito y no más que un distrito y los demás no pueden ir a recoger votos donde hay donde está el distrito es para otro para otro para un solo representante y por eso vemos que en el senado tanto los demócratas como los republicanos se ve que han llegado a un consenso se ve marcado el consenso no así tanto en la cámara de representantes pero se por la influencia de las ideologías sí hay como un consenso que no es como el de las partidocracias pero también es mal sano y que creo que debería hacerse algo al respecto la misma gente de los Estados Unidos debería hacer algo al respecto porque no está bien que haya esos acuerdos políticos y a veces trata de hacerse acuerdos políticos pero sobre todo es en la relación a la política internacional más que todo y la política interna no mucho casi no excepto por cuestiones ideológicas en algunos aspectos y esa esa en la en la política o digamos en los programas de política exterior se unen se han unido con una en una forma muy muy seria digamos o muy marcada alrededor de temas como la guerra por ejemplo en Ucrania pero hay excepciones pero son muy pocas eso no no lo veo no no creo que sea sano si hubiera mayor independencia mayor análisis individual y siguiendo también a sus representados no sería así porque que la mayoría de la gente que no escucha tanto a los medios de comunicación tienen una forma de pensar completamente diferente a las razones por las cuales se apoya por ejemplo la guerra en Ucrania y eso no se da se mantiene al margen a la población y se hace hincapié en otra clase de razones como son razones de estado que uno que la población casi ni le interesa ni 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 se sabe qué es porque son como un casi como un misterio entonces ahí la representación no ejerce su verdadera influencia como debería ser sobre todo en programas a nivel internacional en programas de gobierno Héctor bien hay que ver la diferencia entre el consenso que se puede dar porque todos piensan igual y el consenso el consenso que los partidos llegan entre sí para seguir agarrando del bote o sea por ejemplo cuando en España vemos un consenso entre el partido mayoritario y los dos o tres partidos de su coalición o en Colombia como acaban de explicar Fabián es porque llega un acuerdo para poder seguir tirando el botín independientemente de lo que estés pensando yo en el caso de Estados Unidos como no hay esa disciplina partidaria tan directa si la hay por otros medios pienso que el consenso este a favor de la guerra ucrania se da por distintos mecanismos básicamente entre otros casos porque son todos muy patriotas y estar en una guerra en tiempos de guerra es muy difícil socialmente casi inaceptable decir algo en contra de la guerra es como se toma como estar desfavoreciendo las tropas entonces es muy socialmente muy duro oponerte a una guerra a Afganistán a Ucrania etcétera veíamos algunos congresistas que alzan la voz poco a poco los primeros son por ejemplo Matt Gaith que es que él ha prometido no agarrar dinero de los CEPAC y si alguien sabe explicar esto de CEPAC que me diga por lo que yo entiendo son una especie de paquetes de ayuda económica que crean las empresas en la cual si el congresista se adhiere a ese paquete va a tener muchas facilidades económicas mucho dinero para poder hacer su próxima campaña pero obviamente va a estar va a tener cuidado con lo que diga con lo que vota porque quiere mantener ese CEPAC entonces hay algunos congresistas muy pocos todavía que han dicho no a ese tipo de financiación y están financiándose con dinero pequeño el problema en Estados Unidos que lo que tiene que cambiar y creo que ya ha cambiado es los elementos de control partidocrático que se crean dentro del Congreso no como en España y en el sistema proporcional que ya el control partidocrático está creado desde cero desde que antes se vote porque ya hay un jefe partido que crea las listas en el Congreso hay todo un proceso para poder estar dentro del partido demócrata o republicano que ya requiere alinearte un poco obviamente pero uno de los mayores controles partidocráticos está dentro del Congreso con sus reglas de Congreso por ejemplo el Speaker of the House lo que antes era Nancy Pelosi y ahora ha sido el nuevo republicano que ha tardado casi dos semanas en salir que pasa que tiene mucho poder porque las normas técnicas del funcionamiento del Congreso le dan mucho poner no se leen muy bien los detalles pero si proponer no proponer que se pueda proponer quien forma las comisiones etcétera entonces parece ser que en este Congreso que con mayoría republicana y en esas dos semanas arduas de discusión hasta que pudieron elegir al Speaker republicano ahí se cambiaron bastante las normas y estos congresistas disidentes aunque votaron a este republicano reino que llamamos a un clásico conservador poco radical pero dijeron que iba a haber muchos cambios por ahora parece que algunos cambios hay en la forma de funcionamiento del Congreso el Congreso tiene un funcionamiento también con el tema de las comisiones que son muy importantes que los congresistas tienen que hacer todo lo posible para estar en la comisión de transporte o en la comisión de asuntos internos que ahí se mueve mucho dinero se mueven muchas decisiones quiero decir son detalles completamente distintos a lo que tenemos en España que es un sistema completamente cerrado partidocrático desde antes de votar ya no te digo en el Congreso el Congreso no tiene ni siquiera es un Congreso ni un Parlamento lo que tiene España ni España ni Uruguay tienen Parlamento en Estados Unidos sí pero ahí ya hay que meterse uno de los problemas que tiene Estados Unidos ahí es el tema de la financiación hay todo un glosario de problemas que nosotros no tenemos porque nuestro mayor problema es la partidocracia pero ellos tienen como no tienen partidocracia tienen todo un glosario de problemas donde los los mecanismos partidocráticos intentan ganar dicho de una forma sencilla en Estados Unidos hay una guerra entre partidocracia y representación partidocracia e independencia de los representantes a veces gana uno a veces gana otro por ejemplo Nancy Pelosi tenía muchísimo poder casi como un jefe de partido en el republicano siempre fue bueno pero ahí está esa lucha en España no existe esa lucha ni en ningún país hispano porque la partidocracia no existe otra cosa que no sea partidocracia a mí hay hay una anécdota de Nancy Pelosi que me parece maravillosa y todos lo pudimos ver cuando en el proceso de impeachment este a Donald Trump pues Donald Trump llevaba un taco de papeles para leer su discurso entonces Donald Trump estaba en la cámara de representantes que no es su territorio entonces Nancy Pelosi agarró aquel taco de papeles y ante las cámaras de todo el mundo hizo ras y lo rompió le rompió el discurso al presidente del país más poderoso del mundo eso se llama separación de poderes independencia y aunque luego que es el siguiente por terminar un poco con los Estados Unidos que quería comentar con Daniel y con Tulio y es que en en los Estados Unidos el número de congresistas parece ser ya pequeño o sea de tal manera que un congresista en vez de representar y poder gestionar a un número de 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 personas de su distrito es que cada distrito sale a más o menos unos dos millones setecientos mil electores ¿no? entonces la pregunta es Daniel y Tulio no hay deficiencias yo creo que sí ¿no? en en representar a tanta gente Marce el el distrito electoral es de setecientos cincuenta el promedio setecientos cincuenta mil pues el el promedio bueno pues lo que leí el otro día estoy equivocado evidentemente sé que había algún distrito con esa cantidad de de electores de más de dos millones y aún así setecientos cincuenta mil claro luego habría que 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 pensar en el número de congresistas ¿eh? que 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 tendría que tener el el congreso norteamericano en en con distritos a lo mejor de cien mil personas o ciento cincuenta mil pero ¿pensáis que 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 eh se resiente la representación por distritos tan tan numerosos Daniel lo que pasa es que si lo haces menor vas a encontrarte con un congreso de repente de un de mil personas claro claro eso entonces la deliberación se torna prácticamente imposible que es la es lo esencial de un parlamento ¿no? que haya parlamento a mí me parece que que lo que requiere ahí es una gran síntesis y este y lo que es establecer el orden de prioridades de cuáles son los temas principales a los que eh se abocará el el representante en caso de salida así y y nada y y ahí está la labor de síntesis que tiene que hacer que es la política en definitiva es sintetizar los intereses que le pueden resultar este interesantes a la a los a los electores y establecer el orden de prioridades de esos de esos intereses y ver si si eso es lo que es lo que sale lo que sale adelante bueno y ese es su compromiso la cuestión también de la financiación según propone don Antonio García Trevijano pues eh la financiación de de del del congresista o del candidato pues eso hay que tienen que ser los propios electores lo que pasa es que que Antonio Antonio toma como modelo como base de arranque eso y él lo que hace es mejorarlo en tanto que han transcurrido doscientos años y lógico para cuando él elaboró las cosas entonces ya tenía doscientos años de experiencia y tuvo la inteligencia suficiente como para darse cuenta en que donde fallaba que era mejorable y en que sentido era mejor como se podía mejor entonces claro no es por eso es cuando le preguntan en un programa de radio en la otra persona que interviene le dice si, si, ya conozco su su proyecto que es un sistema a lo norteamericano no, 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 no mi sistema no es a lo norteamericano es diferente y es diferente por esto, esto y esto entonces él si toma como base pero claro, lógico es que todo el conocimiento está basado en los en los conocimientos anteriores exacto entonces sobre eso se va construyendo una ciencia es que justamente el hecho de que seamos gregarios se manifiesta en el lenguaje y en la ciencia sí hay tres como acaban acaba de decir Daniel y también Marce hay ciertas cosas que pueden mejorar en el sistema norteamericano y don Antonio García Trevijano habló sobre algunas de ellas y por ejemplo el sistema en el el sistema norteamericano de representación pesa demasiado la financiación a través de la recepción de donaciones que son cuantiosísimas y eso afecta la representación la afecta pero en la cultura política de Estados Unidos sería muy difícil cambiarlo la misma corte lo ha aceptado una y otra vez que eso es que poner al dinero para hacer donaciones para un candidato y todo esto eso es parte de la libertad de expresión así lo dice la corte entonces eso es muy difícil de cambiarlo aquí pero en otros países sí es posible y ahí don Antonio García Trevijano establecía por ejemplo que bueno la financiación sería a través de los afiliados los votantes pero el Estado daría garantías de que lo que hablan las propuestas de los candidatos sean escuchadas en igualdad de condiciones a través de los medios de comunicación que puede brindar el Estado que sería eso es un sistema mucho más avanzado y por ahí está la solución al problema de la financiación indebida o que no debería ser en los partidos políticos el problema resuelve el problema de que el dinero que tenga cada candidato no sea la diferencia exactamente es que perdón Daniel no 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 quería decir que una empresa de Wisconsin puede apoyar a un candidato de Nevada por ejemplo con su dinero entonces esto había una serie de congresistas que estaban intentando oponerse a esto sobre todo creo que era para la elección de gobernadores lo que pasa que también llegan a la conclusión de que el derecho de expresión se extiende a las personas jurídicas entonces ya empezamos a no va no es compatible mucho con lo que para nosotros claro es que además se admite que hasta un gato puede heredar que ya son cosas que para nosotros son bastante difíciles de entender en cuanto sabemos la diferencia entre un sujeto derecho y un objeto derecho pero bueno es que tienen esas particularidades que claro pero por eso es que don Antonio García Trevijano elabora y mejora ese sistema pero no para Estados Unidos y ahí lo mejora según la idiosincrasia hispana claro es que no cada sistema político tiene que estar adecuado al país en el que se da y bueno ya vamos a ir terminando Marce tú decías también planteabas el asunto de la cantidad de personas que deben conformar el distrito electoral en Estados Unidos inició con 35 mil personas ya ven 750 mil porque conforme iba creciendo la población lo que se hizo es aumentar la cantidad de habitantes por distrito electoral cosa que ya si yo creo si está afectando la representación si fueran un poco más pequeños en cuanto a población sería mucho mejor sería mejor que hubiesen más representantes ahora son en este momento son cuántos son 435 creo que son que pudiera ser mil o mil 500 no sé pero más pequeños sería mejor en lugar de incrementarse que en cada ascenso de la población también se aumenta el número de habitantes para los distritos electorales creo que sería mejor eso esa es una de las cuestiones que mejoraría el sistema de representación de Estados Unidos y otra no sé es controversial también no sé si estén de acuerdo o no y es deben ser los miembros del congreso o los representantes una institución que se reúna permanentemente o solamente para ejercer sus funciones y nuevamente retirarse a sus a sus a sus distritos porque si se están permanentemente forman como una clase política que luchan por sus intereses más que por los de su distrito electoral en la historia vemos que antes regresaban a sus a sus lugares de origen cumplía su función de representación por cierto tiempo y regresaban pero eso ya no se da ya son cuerpos permanentes y eso afecta la representación tendría que darse un debate bastante grande en este sentido creo una pregunta yo no no lo recuerdo pero ¿están todos sujetos al recall o a la destitución? ¿o no hay? porque eso también influye en Estados Unidos no cada representante tiene un periodo de dos años pero no es que sea destituido sino que termina sus dos años y ya no puede si ya no les gusta eligen otro porque el tiempo no es tan largo tampoco solamente dos años tiene que estar renovando el referendo o la aceptación del pueblo cada dos años los senadores son seis años tampoco tienen tampoco la vocatoria no anticipada no no la tienen quería quería comentar una cosa respecto a la representación y nos hemos enviado un poco quizás del centro del tema de hoy que era la Colombia en Colombia la corte constitucional colombiana precisamente resolvió que además de los votos que iban a candidaturas a los partidos porque en realidad son candidaturas de partidos tenía trascendencia política los votos en blancos pero si vemos realmente yo por lo menos he estado haciendo esas operaciones si vemos realmente cómo se representa el parlamentario colombiano en el congreso lo que ocurre es que no son extracciones proporcionales de los votos reales quiero decir que concretamente la sentencia 490 de la corte constitucional debe de incluir los votos en blanco para hallar el cálculo de reparto de lo que serán luego los porcentajes de representación de cada partido sin embargo ya digo que está haciendo esas operaciones luego eso no es verdad luego tampoco la política colombiana está respetando la sentencia de su propio acorde constitucional yo creo que interesadamente porque cuanto más votos saque en este caso voto en blanco o podían ser votos nulos o podían ser ellos que llaman cartas no señaladas cartas no marcadas bueno pues todos esos votos en realidad lo que están haciendo es detrayendo una opinión del pueblo una opinión del votante que luego no está reflejada en nada no como en España que muchas veces hemos dicho que porque los votos blancos no se dejaban huecos vacíos en el congreso quiero decir que no hay tal representación y menos cuando además últimamente está sucediendo en Hispanoamérica que los resultados de las votaciones estoy hablando de Brasil o estoy hablando de Ecuador o estoy hablando de Colombia las diferencias entre el ganador y el perdedor son como muchos tres puntos solo tres puntos en algunos casos como en Brasil menos de un punto entonces esto a lo que llega es a que se manipula la intención ya digo de la corte constitucional colombiana o de la brasileña para ajustar los criterios de reparto de representación en función de los intereses de los partidos la segunda cuestión que quería plantear respecto a la representación es que si recordáis los debates bueno no sé si los recordaréis yo sí lo he leído los debates que había entre Felipe González y San Diego Carrillo respecto a la representación y estos debates durante 1979 para luego traspasarlos al estatuto de los trabajadores de marzo de 1980 se llega a la cuestión de consenso en el que el comité de empresa tendrá representación y los sindicatos tendrán representatividad y una vez que algún sindicato como le pasó a CESIF alcanza el nivel de representatividad entonces se acuñó un nuevo criterio que era mayor representatividad entonces hay una prostitución del concepto representación que no solamente ya pasó a ser representatividad sino que luego pasó a ser mayor representatividad y finalmente lo que comentaba precisamente ahora Héctor respecto a la representación y cómo influye en la determinación de la posición del parlamento el que haya una continuidad de que en realidad os recuerdo porque lo sabéis que en el parlamento no hay nunca un 100% de los parlamentarios se ven parlamentos que están al 30% o al 20% ¿qué están haciendo? se supone que están trabajando pero realmente la representación está falta allí no hay representación en los debates y no ya digo incluso en la moción de censura la gente no estaba de alguna manera la representación debería exigir un control de la actividad del parlamentario una actividad que debería de estar como bien estáis apuntando bien sea porque su periodo de mandato dura solo dos años y a los dos años se le da puerta o bien porque de alguna manera periódica trimestral o en fin como sea arbitre debería de estar diciendo señores yo no estoy allí pero estoy aquí haciendo tal o haciendo cual o voy o hablo y esa es una manera de de controlar esa representación finalmente y era la cuarta cuestión que quería comentaros es que cuando hablamos de democracia no estamos definiendo cuáles tenemos nunca hemos definido cuál es el tema hablamos de habitantes pero claro hablamos de habitantes y sin embargo en la India debería de haber un parlamento de 15.000 parlamentarios en cuanto que lleguen a 1.500 millones de habitantes debería de haber un parlamento tal y como se plantea por ejemplo por parte de nosotros respecto a un distrito de 100.000 personas pues resulta de que en la India habría un parlamento de 15.000 personas eso de alguna manera lo tendremos que trabajar lo tendremos que aportar porque claro en democracia yo estoy de acuerdo que la democracia india no es la democracia pero bueno dicen que es la democracia más numerosa del planeta pero yo no estoy de acuerdo aun con todo si hemos de reducir los distritos de decisión del votante a 100.000 o a 200.000 o a un millón eso lo tendríamos que le tenemos que dar una vuelta y llegar a algún tipo de criterio porque está claro que desde luego en unos países muy numerosos se dispararía y eso sería incontrolable igual que Antonio García Treveján decía que era imposible la democracia asamblearia en naciones modernas es que tampoco lo es la democracia representativa en parlamentos con 15.000 personas y estas eran las cuatro cosas que quería comentaros bueno pues no sé si queréis llevamos ya una horita y cinco más o menos no sé si queréis añadir alguna cosa Héctor Daniel Fabián para para concluir el programa de hoy hay un un tema que en en Estados Unidos es bastante importante y por ciertas razones que no han sido planteadas y que no sé si en en otros países y en Europa se haya se haya tenido en cuenta este hecho y es la salida de el periodista Tucker Carlson de la cadena de noticias de televisión Fox que era el medio de comunicación de los conservadores más importante en los Estados Unidos y es hay muchas teorías y especulaciones sobre por qué salió Tucker Carlson hace menos de una semana de esta cadena de noticias y las especulaciones van porque había dicho algo sobre sobre la sobre lo que pasa es que Fox se enfrentaba a una demanda de una empresa de máquinas de votación que se llamaba se llama Dominion Dominion y se especula que la posición de Carlson en en este asunto tuvo que ver con su salida bueno yo no lo creo y otra especulación es porque él estaba en desacuerdo con la gerencia de esta empresa de noticias de medios de comunicación y que había un permanente desacuerdo y una lucha entre Carlson y las directivas de esta empresa pero eso había parece que estaba sucediendo desde hace mucho tiempo y no había sido la razón de ser parece que no era suficiente para que él saliera de esta cadena porque era la persona que atraía la mayor audiencia de todos los medios de comunicación atraía millones de oyentes el show que él presentaba diariamente pero no se ha tenido en cuenta o no se lo dice ni en estados unidos y no sé si en el exterior que toque Carlson en los medios digamos oficiales o grandes de comunicación era la única persona o el único periodista que hablaba abiertamente en la en el sinsentido en la insensatez de la administración de los estados unidos de apoyar la guerra en ucrania era la única voz desde el principio desde cuando inició y lo escuchaban mucho acá la voz de él en este sentido y con la salida se cerraron filas ya entre los conservadores porque los que opinan de forma diferente ya no son los de las cadenas digamos oficiales o los medios de comunicación digamos oficiales o grandes ni conservadores ni liberales ahora son los los que tienen su canal de noticias en youtube o en internet los disidentes pero oficialmente no se cerró filas puede ser esa yo creo que esa es la razón por la que él salió el establecimiento de los estados unidos creo puede ser también es especulación no sabemos a silenciarlo porque él atraía muchísima gente y era la única voz disidente de los periodistas oficiales ahora ya no hay ninguno entonces eso es para dejarlo planteado no se le habrá abierto la carrera política Carson mira yo escuché el discurso que dio precisamente ayer ayer en su comida de cena que hacen allí en Estados Unidos él hizo un discurso de aproximadamente unos 25 26 minutos y él aparte de no estar de acuerdo con la línea que seguía la cadena de televisión en su propio discurso se ríe un poco de la dinámica que lleva hoy en día la política social norteamericana es más hace alusiones muy concretas dice con el aborto Estados Unidos se está suicidando y con la ley trans me opongo a la hormonación de menores de edad y lo dice claramente él en su discurso que por cierto todos los que estaban en la cena estaban aplaudiéndole lo que ya no es solamente una oposición a Ucrania sino es una oposición voy a decir valiente por no decir suicida en cuanto a su trabajo puesto que en realidad lo que está planteando es una situación que ve que Estados Unidos recibe una enorme cantidad de inmigrantes y que sin embargo por otra parte está hormonando a personas que se dicen trans y además está consintiendo ya sabéis la disputa que ha hecho ahora la Corte Suprema respecto a imponer de nuevo el aborto y entonces eso lo ha denunciado Carson yo creo que es una de las muchas razones entre las que ha contado precisamente Fabián para que lo hayan echado y después de cuatro o cinco meses Pedro Castillo en Perú sigue preso sin juicio tenemos varios debes varios debes porque también en Cuba hay mucha gente del cubanos en el extranjero que que están estudiando el tema de las constituciones y todo porque están muy interesados en ya están preocupando se está fermentando el tema de qué qué hacemos después y bueno están manejándose muchos temas este es interesante también yo he visto algunos programas de los muchachos cubanos en el exterior y este y por lo menos están discutiendo los temas están discutiendo lo sabemos perfectamente que eso se tiene que llevar a un proceso de libertad constituyente de toda la sociedad este no a algunos pero bueno están previendo lo que pueda venir y están entonces discutiendo qué qué constitución si volver a las constituciones anteriores o no este y en fin otro el otro día lo conversamos un poco es un es un buen es un buen tema yo creo Héctor que querías comentar alguna cosita ¿no? no no básicamente me gustaría verlo de Cuba algún día sería interesante pues para el próximo programa exactamente y lo del Tucker Carlson bueno no se sabe muy bien efectivamente las últimas los últimos meses ha estado pero espectacular el Carlson ha metido caña con las vacunas que eran absolutamente intocables y sagradas hasta hace tres meses en Estados Unidos con Ucrania llevando a a investigadores y a personas de inteligencia ahí al programa entonces bueno dentro de la comunidad de Twitter por ejemplo tiene un increíble seguimiento es más sus programas de Fox eran vistos por dos tres millones de personas que es un 1% de la población hay que tener en cuenta o sea tienen el mayor rating de cualquier programa de cualquier host en Estados Unidos son dos tres millones de habitantes de personas mirándolo pero hay que tener en cuenta que son un 1% de la población quiero decir que en verdad el más media llega bueno pasa que la gran mayoría de la población no es ni más media ya no digo información alternativa el primer vídeo que publicó tras su despido ha tenido más de 40 millones de vistas así que y más de ciento y pico millones de likes creo que ha batido hasta el récord o sea es es increíble porque es una persona de los más media que que se se armó a la verdad o sea o a lo que intentan o sea ya lo dice claramente yo quiero decir la verdad yo amo la verdad o sea está ya en esa en ese click que tenemos los que decimos bueno me caso con la verdad caiga quien caiga digo lo que es la verdad y si me si me viene bien bien si me viene mal mal si alguien se cabría bien pero hay y bueno vamos a ver que sigue el tema es que obviamente hoy en día los más media están en franca decadencia Joe Rogan tiene 50 millones de de personas que escuchan y Tucker pues tendrá su audiencia es un nuevo mundo para los medias bueno pues hemos hecho una horita y cuarto yo creo que es suficiente daros las gracias por participar que siempre tengo que decirle a nuestros seguidores que esto es algo altruista que nos nos juntamos pues para sobre todo para hacer propaganda para propagar la la libertad política colectiva y o la libertad política y denunciar la partidocracia en la en la que está sumido prácticamente medio mundo así que Fabián Héctor Daniel Tulio muchísimas gracias por por participar dedito para arriba un like y a nuestros seguidores el pulgarcito arriba y la campanita si no están suscritos suscríbanse porque con ustedes se puede agrandar más la mesa aunque no los veamos así que nada más muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa de la democracia en América hasta luego amigos hasta luego y y y Gracias por ver el video.